señores yo soy molusco obvio el único en molusco tv activa la campanita suscríbete a mi canal dale like este contenido comenta este contenido sabes que mi background poco a poco va a ir cambiando se han tardado con cojones yo lo digo públicamente se han tardado con cojones mi equipo de trabajo se han tardado con repitan conmigo mi equipo de trabajo se han tardado con cojones para hacer unos background pero nada me cansé de ver la gente paralizada en la parte de atrás y le di empleo a los que estaban paralizados y ahí están ahora mismo moviéndose y están haciendo su trabajo miren lo que se están moviendo miren lo que están moviendo están moviendo están ahí en la redacción de molusco debe vamos a cámara que los veo mira están están moviendo ahí está trabajando arduamente para llevarte mucho contenido todo el tiempo aquí en molusco pero cuando a mi equipo de trabajadores salga la puta gana entonces pues cambiaremos los background y los banners adaptados con la tipo de entrevista que pueda tener en el momento dicho eso este es de los breaking news y esto no es un breaking news the oc se hizo dios y ya era una bestia venía hace tiempo no es haciendo música hace rato venía haciendo música su carrera que tomó una pausa una de pausa pero ahora mismo todo el mundo conoce dios y por la dirá era de tempo voy a preguntarle dios y varias tengo varias preguntas para dios y podcast acá con molusco tv lo conecto dime lo dios y que la que hay papi mucha gente te conoce de tempo para acá lo hiciste por eso bueno si si lo visualizamos de que de que hay un público nuevo que se está incursionando en esto de la música urbana y lo que es la hora del rap que poco a poco está volviendo a tomar terreno pues de cierta forma si yo creo que si hubo una estrategia de que podamos despertar esa esquina que con el pasar del tiempo pues la habían dejado un poco a un segundo plano por esto de los negocios que lógicamente pues no tiene como que mucha salida o mucha entrada en lo que es verdad el negocio adquisitivo dentro de la industria el rap lo han dejado a una esquina y entonces pues yo siempre he tenido esa iniciativa de volver a jalar esa esquina lógicamente es lo que me representa es lo más que me gusta hacer hago diferentes facetas musicales pero más bien dios y el suelo de la calle se ha concentrado en lo que es el rap como tal y aprovechando de que los ánimos se estaban caldeando en esto de lo que lo que pasó en la red en esta última semana yo creo que si este tomar el pie jalante a que esto sucediera y y básicamente se dio y la gente lo gustó y lo apoyó fue un contenido que mucha gente lo apoyó y siempre estaban ahí la vanguardia con lo que estaba pasando le tiraste a tempo para darte a conocer más no creo porque mira la realidad es que esto que surgió entre tempo y yo básicamente no estaba planeado sabe no estaba tampoco en mi plano yo recientemente estoy había sacado mi cuarto disco que que se llama guaguancó dedicado a lo que es el rap como tal fusionado con la salsa y yo tenía mis proyectos tempo tiene sus proyectos esto surge a base de de un post que como bien tú sabes tempo había publicado había retado a cualquier rapero sin sin distincción ninguna sabe cualquier rapero que 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 lo mirara esa esquina que lo retara a participar en un dueto de 20 canciones verdad sí sí este el posteando esto nadie había este dado la cara ni había el sol las manos entonces pues me motivé y yo lo dije lo puse el post como que leyenda o por encima hoy aquí estoy yo si nadie quiere este entrar el juego pues yo lo puedo hacer te sentiste te sentiste despreciado porque lo que lleva lo que lleva a que tú ten cabrones y a tirarle es que de cierta manera él como que desde esta manera no de cierta manera punto se acabó este despreció o no despreció sino simplemente descartó completamente en este en el tema tema contigo o sea dando entender que tú no sales con él o simplemente en los temas que tú pusiste pues no le llegan a los de él como tú sentiste eso 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 fue tu molestia y por eso te metiste al estudio de hacer una tiradera bueno de cierta forma así este aunque todos sabemos cómo es el personaje de tempo tempo es una es un artista bien controversial y y lo deja entendido en los posts en sus redes sociales si me sentí un poquito obviamente verdad subestimado por decirlo así porque yo básicamente lo que quería participar y sin sin tener que desafiarlo ni nada porque reconozco lo que es la leyenda pero si de cierta forma eso me motivó a decir coño pues si el hombre está en esa perspectiva de cómo me ve que no tengo el potencial para medirme con él dentro de un ritmo pues esos fueron los que me impulsaron a empezar a que esto pues marchara y y pudiéramos tener una batalla lírica ok el primer round lo ganó tempo maravito voy a hablar claro el primer round si o no fue como tirar una sardina al lago es como como yo tiro una lombra al agua porque realmente yo no no esperaba una respuesta de él simplemente yo tiré eso ahí tiro una bombita a ver si el hombre reaccionaba y yo me emocioné también porque yo dije coño el cabrón se montó conmigo y vamos para encima entonces qué pasa no hay excusa porque si dividimos las cosas round por round pues lógicamente el tema de él tuvo las características necesarias para definir lo que es una batalla lírica lo mío fue un poquito más tirón para atrás pichando molestando y llaveando pero simplemente yo tiene una sardina para el charco él la agarró por eso es que en el segundo round cuando yo arranco pues ahí yo digo ok ahora estamos guayando ahora vamos a estar en el filtro y yo pero alzó la bandera y dejó las cosas que se quedaran ahí que no le diéramos paso un segundo round tú hiciste tu segundo round pero yo lo veo de esta manera la segunda canción tuya yo la veo como la primera yo descarte completamente la primera aunque nosotros hicimos un vídeo reacción aquí en el palabreo y estuve de acuerdo con mario vía y cuando dijo que la pista no te ayudó para nada tu punchline yo creo que la pista le carecía de un montón de elementos que necesitabas tú para que porque la letra estaba buena pero era una cuestión de pista no tempo tempo obviamente hizo una pista sumamente superior a la que tú tenías o gente la que tú tenías tú la sacaste de youtube yo lo hice ahí mismo porque yo me grabo yo mismo yo lo hice pues oye vamos a ver qué pasa y él pues se montó en esa vuelta lo que pasa es que si yo hubiera llaveado con la que yo tiré la segunda yo creo que esto no daba marcha a lo mejor no surgía lo que era por lo menos ese round que viste entre tempo y yo pero de cierta forma en verdad yo me sentí súper bien yo me siento ganador obviamente la perspectiva de ustedes como es la vuelta pues se le respeta y los fanáticos en general me sigue para mí yo me siento ganado aquí el único ganador se llama dios y te voy a explicar por qué tempo te responde tempo está en unas guerras líricas duras que al principio todo el mundo sabe que las perdió tanto con coscuyuela con residentes ambas él las perdió aunque hay gente que entiende y van a salir en los comentarios hoy y quiero que sepan tempo es pana yo hablo con tempo pero la verdad es la verdad y no porque sean mis panas yo tengo que venir aquí porque mucha gente me llama que si mamá que es un lambón no papi no lo que yo pino aquí es lo que pienso y si tú asumes que yo soy un lambón porque yo pienso así pues maravilloso pero aquí pines pana todo el mundo es pana pero cuando se tiene que hablar se tiene que hablar y se acabó esa es la que hay ok tempo es pana dicho eso tempo perdió esas tiraderas con coscuyuela y con residentes y mucha gente va a poner aquí en el escrito abajo en los comentarios los voy a leer que no que tempo ganó pues también esa es tu opinión esa es tu opinión y tu opinión te la tengo que respetar pero tú tienes que respetar la mía lambe bicho por eso siempre lo digo tú tienes que respetar mi opinión porque aquí la gente pretende que yo respete la opinión de ellos nada más pero la mía no la tienen que respetar primero lambe bicho la perdió ok chévere pero no importa él lo sabe el ganador es dios y tempo te responde hay un montón de gente que no sabía quién eras tú que no sabía quién era dios y que ni siquiera te habían escuchado un suspiro tuyo mi amor correcto y ahora cogieron y te escucharon y no tan solo eso quiero que me digas de los números de tu último disco han subido los streaming en spotify en apple music en youtube ha subido los streaming en ahora en lo más reciente que yo he tirado sí lo que pasa es que en volumen carrera como tal estaba en la transición cuando yo salí que yo salí oye con los más duros actualmente con farruco ellos yo hice un tema con yankee con raymond ayala yo me yo me monté en un estudio montamos un tema junto con benny benny o sea yo tengo yo fue el apoyo de los más grandes dentro de la industria lo que pasa es que yo entré en la transición de lo que era la era digital y cuando mi música toda la música que yo había sacado el disco de torre de control que salió casi todo el género ahí del suelo de la calle que la gente sabe mi fanbase sabe y son los que me impulsan a que yo siga este zumbando calientes que sucede cuando yo hago esa transición todavía yo desconocía de lo que era la monetización o sea monetizar nuestra música lo que es el negocio de youtube los streaming y lógicamente nunca pude comer del pastel como se supone que comieran como están comiendo los que entran ahora y de la noche a la mañana se hacen millonarios molu entonces al al ya actualizarme y y tener un equipo de trabajo y saber más del negocio pues obviamente tú vas a ver los resultados según conforme a los temas que yo vaya zumbando en estos últimos meses con esto con esto que pasó con tempo si se vio un efecto bien grande tanto en el fanbase como 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 en la música en los streaming que ha sucedido dentro de de mis plataformas si se vieron se vio un efecto dado las circunstancias que estaban pasando obviamente con con todo esto de de las tirajeras y eso hablaste con tempo en privado no hablo con él yo tengo una yo tengo realmente esto no nosotros nunca cruzamos la raya y yo siempre lo mantuve verdad porque siempre quiero que esto suceda de que se puedan dar batallas sin que tengamos que cruzar verdad lo personal y tratar de que la calle se involucre porque si no esto se pierde después entonces los fanáticos no disfrutan de lo que es este arte porque en verdad nosotros podemos decirnos lo que quieran o sea lo que sea lo podemos decir dentro del ritmo fuera de ahí pues hay unos elementos de respeto que tú sabes tenemos que llevarlo a raya no tenemos comunicación porque él tiene este muchos proyectos yo tengo los míos pero si de cierta forma este yo creo que mucha gente apoyó esto yo estoy guerriendo no tan solo con una leyenda yo estoy guerriendo también liricalmente con un exponente obviamente de la obra hispana del rap a nivel mundial que que lo catalogan así pero también hay un fan base bien fuerte que aunque tempo tiren bachata tú sabes que van a decir no tempo 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 porque hay fan hay fanáticos que son así no entiendes son rayados con conciertos artistas entonces pues todo eso también se mezcla y entonces donde se ve la reacción de quien gana quien no gana pero de cierta forma como como te dije al principio yo gané yo me siento súper bien con lo que pasó y gracias a tú ganaste la tiraera tú entiendes que tú ganaste la tiraera gané muchos puntos en que tú ganaste bueno en que yo creo que de cierta forma estamos despertando el rap yo me nutro del rap yo quiero que el rap crezca yo quiero que el rap le den su espacio foros como el tuyo plataformas como las tuyas le dieron su espacio me entiende y muchas más y eso es lo que yo estoy tratando de llevar el mensaje yo siempre lo estoy tratando de llevar pero lógicamente pues la gente lo ve por negocio y descarta la posibilidad de que nadie se puede hacer millonario con el rap este de que ahí no va a haber un negocio seguro entonces pues si tanto tiempo como otros exponentes que hacen rap que son leyendas le dan oportunidad a nosotros también que somos la sangre nueva a que podamos levantar esa esquina de cierta forma yo gano este molu yo gano en todos los elementos me entiende esto no se trata de que una batalla lirical la gente sabe lo que yo doy incluso tú mismo dijiste coño este chamaquito en ningún cáscara el chamaquito mete cojones yo lo dije usted me está escuchando ahora y yo no estoy aquí regaló no fue que me tiraron un paracaídas que rías de contempo no yo me gané mi posición porque el tempo escucha porque sabe y tanto ustedes pues descubren un poco más de mí me sigue por eso dije que aquí el único ganador se llama dios y aunque la gente diga que tempo que la tirada de tiempo está incluso mejor que la segunda que tú tiraste aquel único ganador se llama dios y tempo lo sabe pero también ganó tempo y te voy a explicar por qué tú sabes que existía esta leyenda urbana o esta esta percepción de que tempo estaba acabado y yo no sé como yo no sé cómo tú lo ves pero cuando yo escuché la tirada de tiempo dije a puñeta porque recuerda que tenemos la percepción de las tiraderas viejas con las que él perdió con residentes que es lo último que le hizo lo cogieron ahí no estábamos oso estábamos oso lo dije estábamos oso pero o sea aquí dijo él dijo para de verdad y empezó él me dijo a mí que él escribió esa canción en media hora una cosa así rápida porque él dijo para que yo yo no puedo seguir le están tirando las rafa y hasta de redes le metieron a tempo había un tiroto cabrón de red de colombia y no le tiró todo el mundo todo el mundo tirando la chery puñeta puñeta se jodió dios y pero pero el hecho de él prestarme atención también representa algo importante claro que molu me separa de tal vez a lo mejor en él despertó esa emoción de decir no coño yo le voy a dedicar una carta de yo me entiende entonces pues para mí también me siento bien porque después de ese león que básicamente de cierta forma estaba un poquito estancado había pasado mucho muchas derrotas este lo cogieron obviamente mojoso como tú dices y el hecho de él sentirse actualizado pues me parece bien que yo aporte para eso también no tengo la no es la menor duda ahora te pregunto como escuchaste a tiempo 5 y esto es tu opinión si como escucha y esto ya antes vamos a jugar vamos a entrar en el juego de la especulación no no claro así como escuchaste a tiempo como te tiro a ti si mañana tuviera que entrar en una guerra nueva con coscuyuela así de caliente con molesta o con residente como tú ves la cosa la vez más pareja o ves a tiempo con posibilidad de ganar un un guan a guan en tiraera con coscu o con residente tú que escuchaste todas esas esas todas esas tiraderas lo que pasa es que la tiradera de coscu y de tempo hubieron muchos factores personales entonces ahora mismo no sé cómo está la relación de ellos dos pero asumo yo que lo noto un poco más más preparado y más actualizado dentro de la dentro de la helga que está pasando ahora ahora con residente otro harina otro costal porque es que la realidad es que todo el mundo sabe que que entrar en una batalla lirical con con residente es un problema serio y en muchas metáforas y es que lees mucho y tú sabes que en verdad en verdad sí porque residente teclao y tú ni cuenta te diste porque no lo entendiste y no es que ya y molu ya y viste ya eso harina otro costal me entiende pero pero si es con coscu pues asumo yo que sí si se van líricas líricas creo que que lo siento lo siento obviamente este actualizado y y con el hambre me entiende que se supone que que cuando él saliera pues pues lo demostrara pero pero creo que sí creo que sí que puede darse una buena batallita ahí a mí lo que me gusta esta tira era que dentro de todo hubo respeto no hubo nada personal y yo creo que por eso me gustó me gustó mucho me gustó no 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 pasaron una raya ninguno de los dos entiende sí que te digo lo han dicho y eso pero que obviamente hicimos un buen contenido y bueno sí pues si no hubiéramos faltado el respeto estoy seguro que tú no le ibas a hacer eco a eso y muchos medios tampoco no iban a apoyar eso porque es que la realidad es que volvemos al mismo círculo donde las tiraderas pasan a un segundo plano de personal y nos vamos del contexto de lo que es el arte porque en otros países en otros países en chile argentina en república dominicana existe lo que son las batallas liricales dentro de un ritmo duro claro que sí nada pero en puerto rico se ha perdido un poco eso por nosotros mismos por llevar las cosas a otro terminó otra raya es que muchas veces las tiraderas no le conviene a un artista pegado entiende a un artista pegado no le conviene batallar con una persona que no está tan pegado porque tiene todas las de perder entiende lo que yo te estoy diciendo entonces de repente el manejo que está detrás por ejemplo mañana tú vienes sacas un disco dios se sacó un disco y el disco está bien prendido en la calle pero pero en la brea la calle está rompiendo la calle y viene un chamaco que se llama la bip y viene la bip que no conoce ni la madre que lo parió y viene le dice adiós era un mamabicho te hace una tiradera papá 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 como estos días que es una díaz nique la yankee tú crees que yankee le va a hacer caso ¿Tú crees que... No, 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 claro, claro, claro ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! O sea, yo veo la gente que me pone... El que le tira a Yankee lo está metiendo al pie él mismo porque... Hay un chamaco, yo no sé quién puñeta es, tirándole a... yo no sé quién es ¿Y tú crees que Yankee te va a hacer caso? Eso es lo mismo, viene mañana un a tirarte y tú estás pegado, estás viajando al mundo tienes featuring grande, colaboraciones pan, conciertos de emisoras de radio tus conciertos a través del mundo ¿Tú crees que realmente es tu manejo? Los que te firman van a querer que ven un pelabicho que no lo conoce nadie a que The Ozy le conteste ¡Claro que no! Porque The Ozy tiene todas las de perder porque recuerda recuerden esto el que está bien pegado y el que está sacando buenos números y se ve el progreso hay un sector de la gente que detesta el progreso ajeno hay un sector del público que detesta el éxito ajeno y cuando te ven teniendo éxito aunque tú estés haciendo las cosas bien te empiezan a maldecir por eso tú ves estos chamacos que no los conoce ni la madre que lo parió que sacan tiraderas para artistas grandes no los conoce nadie nadie los conoce nadie ni el güey de seguridad donde viven se tienen que registrar todo el tiempo mira yo soy el de la 4D ¿Quién? el de la 4D no te conoce ni el güey de seguridad donde tú vives cabrón viene le tira un artista grande y nadie le hace caso nadie le hace caso entiende lo que te estoy diciendo no claro tiene que ser orgánico claro entonces pues viene un público y viene a cizañar papi ¿por qué no le contesta a Warion X? que Warion X te tiró este Balvin contéstala a Warion X eres puñeta Balvin no le va a hacer caso a Warion X entiende lo que te estoy diciendo al igual que Yankee no le va a hacer caso al chamaco ese que le está tirando no 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 hay que ver entiende entiende hay que ver que hay tiraeras que convienen y hay tiraeras que no convienen eso es lo que quiero decir claro claro cuando no es negociable como también a lo mejor a lo mejor de cierta forma Tempo por ponerte ejemplo quiso quiso pescar un pez gordo a lo mejor estaba puesto para alguien pero lógicamente ese alguien no está observando por donde él a veces a veces las peleas se casan orgánicamente no no puede forzar a que una batalla surja y obviamente los fanáticos y todo lo que está pasando en las redes impulsan a que esto suceda ¿me entiende? como yo ahora mismo yo no me veía batallando con Tempo yo arranqué adelante claro pero como te dije yo tiro una sardina al agua cuando el hombre se montó pues mira surgió hizo el efecto y todos ustedes también los medios apoyaron a que esto se diera pero tiene que ser orgánico tiene que ser orgánico y surgió orgánico vamos a entrar rápido ahorita tú dijiste todo el mundo sabe que Dios sí sí grabó con grandes grabó pero hubo una pausa en tu carrera y fue justamente cuando tú lo dijiste la pausa en tu carrera fue justamente cuando comenzó la era digital ¿entiendes? en ese mismo momento ahí que uno hubo en esa música tú no yo tuve una conversación con Divino que una de las conversaciones más interesantes que he tenido aquí en mi canal en los podcast que yo hago pero una de las conversaciones más tristes porque he hablado con artistas que no cobran ni un solo centavo de sus canciones que grabaron hace muchos años atrás son canciones que están engavetadas y que incluso no están en Spotify streameando para que ellos puedan generar dinero y si generan dinero el dinero no es para ellos tú no generas nada de tus éxitos pasados si no yo gracias a Dios pues tengo un buen catálogo que lo pude salvar tenía un dinero retenido ahí porque estaba mal distribuido pero si gracias a Dios pues tengo mi catálogo ahí que es lo que me respalda económicamente lo que si es que obviamente desconocía de ciertas cosas y no tan solo el cambio de la transición a lo digital y el negocio como tal de los streaming también vino la ola de lo que era el trap que lógicamente muchos pues se afectaron porque no no sabíamos cómo entrarle a ese nuevo sonido pero mi pausa como tal viene del huracán maría eso se hizo público yo vivo en ingenio en el bar ingenio en Tua Baja y pues el huracán me dio duro me dio duro de cierta forma eso yo lo hice público perdí muchas cosas mis negocios este mi familia y yo pues decidimos mudarnos para estabilizarnos y de cierta forma pues tú sabes que la familia es la columna vertebral de todo y gracias a Dios siempre me mantuve con muy buenas relaciones una vez ya yo me acomodé y mi familia estaba bien pues volví a retomar el terreno y esto es molu esto es después que tú tengas el hambre y las ganas de echar para adelante oye nadie te para yo soy una persona que hago todo molu yo me clavo yo masterizo yo hago todo ¿me entiendes? yo soy un choma a mí lo único que necesito es distribuir mi música y más nada que ahí es donde viene la alianza con las Empire y Flow La Movie que son los que se encargan de distribuir mi música expandirla pero yo le entrego el producto ya empacado y todo y gracias a Dios pues tengo esa habilidad pero dentro de todo tengo música por ahí para adelante y en el 2021 venimos a a zumbar y a disparar a todo lo que da que bien le va a la Empire y a y a Flow La Movie lo he visto de lejos porque yo observo Dan y y incluso he estado en su en su estudio estuve ahí cuando lo de Neoy Casper que entrevistaba a Flow La Movie cuando su su disco y que muchos han evolucionado me alegra mucho y han hecho que realmente y más que su evolución ha dependido de organizarle las carreras a muchos artistas que la tenían todo descojonada así mismo así mismo como a Diozi hay que organizarse papi porque si no se pierde dinero con cojones ahí te manito claro no es todo un negocio que chacho aquí hay dinero por todos lados y si tú no abres los ojos bien muchacho se te escapan pero gracias a Dios venimos con hambre estamos bien organizados estamos puestos para el trabajo y con música mucha música es lo que viene por ahí papi te envío un abrazo quería hablar contigo a ver cómo voy a estar terminado todo voy a tener el podcast aquí porque este podcast tiene continuación porque este podcast yo lo quiero hacer presencial tan pronto saques lo nuevo tuyo porque quiero profundizar un poco más contigo en el 2017 el huracán María ese huracán María que descojonó a tantos puertorriqueños que tuvieron que marchar de la isla pero hermano lamentablemente cada mundo y cada familia es así mismo es como si fuera un negocio y cada persona tiene que tomar las mejores decisiones para su negocio en este caso tu negocio es tu familia y pues si tenías que arrancar hay que arrancar pero hay que realmente profundizar que fue realmente lo que te descojonó claro claro el huracán que te hizo que tuvieras una pausa cabrona en tu carrera pero gracias a Dios estamos bien tenemos salud y nada mano con hambre con hambre de echar para adelante y retomar nuestra carrera que es lo importante papi tengo que ser honesto contigo yo no voy a mentir nunca a nadie aquí empecé a escucharte desde que pasó lo de la tiradera de tempo y tú me imagino que lo notaste yo no te voy a mentir yo no te voy a poner aquí papi yo soy bien fanático tuyo porque eso es un embuste y es una hipocresía bien cabrona yo tengo que admitir yo soy yo yo soy un tipo que yo no soy un conocedor del género urbano al 100% yo soy un tipo curioso que me encanta entrevistar y siempre me pongo en la gente y lo explico ahora para que la gente logre entender que hay siempre un par de rascabichos que no entienden el formato de este podcast yo me pongo en el plano de entrevistador pero también en un plano de un hombre que es fanático de la música en general no tan solo relletón en general me pongo en un plano de entrevistador que tengo dudas y las pregunto ¿entiendes? no tengo que ser conocedor de nada claro tengo que conocer a la persona que voy a entrevistar para programar las preguntas y todas las cosas pero no tengo que ser 100% conocedor y tener la memoria de la biblia en mi mente de cada una de las 12 ¿a qué hora cago Diosi antes de estar en este puto podcast chorro cabrón entiendo lo que te estoy diciendo y quiero realmente quiero realmente meterle duro ese podcast papi próximamente así que te respeto no igual gracias Molo gracias por todo lo que estás haciendo y nada oye acá desde el bron la comunidad la comunidad latina siempre está ahí al pendiente de tus podcast así que te deseo lo mejor también mucho éxito y gracias por apoyarlo obviamente la sangre nueva y lo que es la ola de rap mira cabrón tú sabes que Nueva York es el tercer tú sabes que en Instagram tú pones países y ciudad en ciudad la tercera ciudad que más me sigue la cuarta te voy a decir ahora yo no te voy a mentir no te voy a mentir te voy a mentir aquí no estoy para mentir ahora hombre no papi aquí tú estás oye papi Nueva York me sigue cabronamente yo diablo Nueva York espérate hombre yo rápido metí un Juno espérate hombre yo rápido metí un Juno cabrón donde están las estadísticas mías estadísticas Instagram Instagram son un chorro de cabrones cambiando esta mierda me tienen bien cabrona por aquí cuentas alcanzadas pam pam no encuentro ahora este donde carajo yo verifico ahora aquí en que las ciudades y los países y toda la cosa bueno nada yo sé que Nueva York tercero o cuarto país Santo Domingo o sea la capital de RD Nueva York después va Carolina Bayamón es una cosa bien bien loca brother bien 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 loca pero nada este yo creo que lo encontré creo que lo encontré creo que lo encontré voy a verificar por aquí si dice por aquí ok mira Bayamón Santo Domingo San Juan Nueva York Carolina y allá y que hecho no por es que acá acá hay mucha mucho boricua también si muchos americanos también que están bien al pendiente del podcast y todo eso bien duro bien duro así que nada me abrazo al corillo Nueva York a todos los boricua y a todos los de RD y a todos los a Colombia Venezuela a todos los latinos que me ven acá en mi canal de YouTube el RD o si corillo el que le tiró a tempo búsquenlo en todas las plataformas está cabrón le mete de verdad le mete de verdad esa es la que hay papi te llevo un abrazo gracias gracias un abrazo siempre papi esa es la que hay el RD o si corillo acá en otro podcast acá en mi canal de YouTube Molusco TV activa la campanita suscríbete a mi canal comenta esa es la que hay comparte el contenido vamos esa es la que hay yo vengo ahorita porque yo nunca paro ni en navidad voy a parar esa es la que hay yo te veo ahorita Molusco TV